Cuando empezamos a salir de nuestro vecindario galáctico, debemos adquirir nuevos métodos para calcular distancias. En 1977, Brent Tully y Richard Fisher descubrieron que existe una relación entre la luminosidad de una galaxia espiral y su velocidad de rotación, que nos dice que la luminosidad de una galaxia es proporcional aproximadamente la cuarta potencia de su velocidad máxima de rotación. De modo que con tramas masiva la galaxia, mayor será su luminosidad intrínseca y mayor velocidad de rotación tendrán sus estrellas. Dentro de estas galaxias existen enormes cantidades de hidrógeno neutro. Este hidrógeno produce espontáneamente una línea en la longitud de onda de 21 centímetros. Cuando se representa esta línea se observan dos máximos de velocidad, uno correspondiente al desplazamiento al azul, es decir, la parte que se acerca a nosotros, y el otro máximo corresponde al desplazamiento al rojo, es decir, de cuando se aleja de nosotros. La variación en la velocidad de rotación corresponde con la anchura de la línea. Por convención se toma la anchura donde la intensidad ha bajado el 20% del pico. La determinación de la magnitud absoluta de la galaxia observada en el infrarrojo se obtiene a través de esta expresión. Ahora bien, hay que tener en cuenta el ángulo de inclinación de la galaxia con respecto al observador. Una galaxia situada de frente no tendrá componente radial de la velocidad. Una galaxia de canto tendrá el máximo de componente de velocidad radial. Así, la magnitud absoluta para una galaxia con un ángulo de inclinación alfa queda finalmente así.